Autorizados para tercer pista 5 derecha, 1041. Autorizados para tercer pista 5 derecha, 1041. Autorizados para tercer pista 5 derecha, 1041. Autorizados para tercer pista 5 derecha. Gracias por ver el video. Gracias. American 257, reduce speed to 160 knots, whether they're exterminated, contact our number 1-9-1-5-5. Okay, 257. Bye. Message 257 will be joining the ILS-5-5-5. Message 257, capture speed to 180 knots, contacto radio 18-0. Response 257, capture speed to 180 knots, contacto radio 18-0. Stay tuned. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.